Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo tenéis eso? Escuchad, hago este vídeo porque quiero ser amigo de Ben Affleck Pero amigo de redes sociales, de Facebook, no de verdad Es para que lo difundáis, para que hagáis retuin Y lo compartís en vuestros muros de Facebook hasta que llegue a Ben Affleck Que quiero ser su friend, ¿vale? Venga, un saludo y a por todas en Semana Santa Que hay que quemar las naves ahí, ¿eh? Venga, adiós, adiós Gracias por ver el video